Hola, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a mi canal Carito Fajardo Pérez. En el día de hoy vengo a traerles un sencillo tutorial. Cómo adornar una caja en forma de grano de café para un detalle especial. Espero este tutorial sea de su agrado. Van a ver a continuación el paso a paso. Bueno, como en todos nuestros proyectos, este no es la excepción, viene adelantado para que el video no se haga tan largo. Previamente apliqué un lijador sellable en base de agua, lo dejé secar muy bien, lijé con lija número 280 la primera vez, con una brochita le quité el exceso y luego con una lija 400 volví a lijar para que quedara listo para la aplicación del color, que en este caso es negro, como se pueden dar cuenta por todos lados. La tapa, como ustedes pueden ver, tiene un corte que al abrirla, miren lo bonito que se ve, y luego la cerramos y parece un grano de café. Por eso yo le llamo grano de café a esta caja. Bueno, en este caso, como ustedes se dan cuenta, la caja, como les digo, está totalmente pintada de negra por todos lados, pero hay un truquito. Esta cajita tiene la facilidad de levantarle las tapas. Entonces yo les recomiendo levantar las tapitas para poder pintar mucho mejor y que los bordes de estas tapas deben quedar perfectamente bien lijados y organizados y muy bien cubiertos con el acrílico negro. Era un truquito que les quería mostrar. Todas las tapas de la mayoría de las cajas se pueden sacar para poder pintar mucho mejor y también para poder lijar mucho mejor. Así que yo les recomiendo quitar la tapita con sumo cuidado y no ir a perder los palitos que trae para engancharla. Bueno, para que puedan pintar más fácilmente la base. Aquí les muestro que le quité las tapas completamente para poder pintar más fácilmente por dentro, para que nos quede bien parejo y muy lisito, tanto por dentro como por fuera, ¿no? Mire cómo les muestro cómo quedó por todos lados. Y vuelvo y monto las tapas. Quería que miraran cómo se montan las tapitas nuevamente de esta cajita para que nos quede ahora sí lista ya para la decoración sencilla que le vamos a hacer. Bueno, a continuación entonces les voy a mostrar que vamos a trabajar con una cinta roja satinada, una cinta de cuadritos que es blanca y negra, porque creo que estos colores le combinan perfecto. Un moñito rojo y la misma cinta satinada que previamente ya lo hice. Es un moño muy fácil de hacer. Y también traje algunos apliques, ¿no? En este caso les muestro aquí varios, pero yo voy a utilizar los corazones y voy a utilizar el love, que está en rojo. Pero como ustedes pueden darse cuenta, miren, habían estrellitas, hay flores, están los dos corazones entrelazados y la palabra amor. Esta caja yo la hice con el tema de que de pronto le pudiéramos regalar en el Día de la Mujer algo especial a una amiga, compañera, novia, mamá, hermana, prima, bueno, en fin. Pero es una cajita multiusos, ustedes la pueden regalar en cualquier momento, tener un detalle especial con esa persona querida, con esa mujer querida que tengan a su lado y regalarle este detalle. Entonces yo escogí los corazones y escogí el love para decorar. Esto es lo que vamos a utilizar para la decoración de esta caja. Bueno, como primera medida ya hemos traído la cinta lista en los bordes, la he quemado con un fósforo para que no se vaya a deshilachar por ambas lados, un poquito de fósforo en la punta y básicamente lo que hacemos es sellar las puntas, porque eso evita que la cinta se safe, se deshilache. Yo ya traigo la medida exacta para colocarle al contorno de la cajita. Lo que vamos a hacer es utilizar silicón líquido, ¿sí? Y vamos a colocar la cinta exactamente en la mitad de la caja, ¿cierto? Que nos quede distribuida entre arriba y abajo proporcional. Vamos a aplicar un puntico de silicona y ahí vamos a pegar. La idea cuál es? Que no apliquemos montones, que apliquemos un poquito sin necesidad de exagerar para que no nos vaya a quedar grumoso, ¿sí? Entonces ya es lista la cinta y habiendo sabido dónde vamos a empezar a colocarla, que es más o menos la mitad de la caja, la colocamos suavemente, hacemos un poquito de presión. Recuerden que la silicona líquida se demora un poquito más en secarse y empezamos a darle la vuelta a la caja con la cinta. Despacio, vamos mirando que nos quede perfectamente centrada. La vamos halando poco a poco, que quede como ajustadita, apretadita, hasta llegar a la otra punta. Cuando lleguemos a la otra punta, pues vamos a colocar más silicón líquido para pegar esa punta también. Bueno, a continuación entonces, ya habiendo pegado nuestra cinta de cuadritos, vamos a proceder a pegar sobre la mitad de esta cinta la cinta satinada roja. Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, cortamos acá la puntica muy suavemente, ambas puntas hay que cortarlas y vamos a quemarla con el fósforo para que nos quede sellada. Recuerden que si no la sellamos, la cinta se deshilacha completamente. Bueno, ya después de haberla quemado, entonces procedemos a pararnos donde empezamos con la otra y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Vamos a pegar esta cinta con un poco de silicón líquido. Bueno, vamos a untar un poquito, no vamos a exagerar, es un poquito de silicón y vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos acomodándola por toda la mitad para que nos quede proporcional tanto arriba como abajo. Entonces, un poquito de silicón en la punta muy suave, sin que nos vaya a quedar grumo, sin que nos vaya a quedar sobrante y vamos a la caja y como ya les dije, vamos a colocar en medio de la otra cinta esta roja satinada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hice con la de cuadritos. Me voy a ir, la voy a dejar secar un poquito y me voy a ir por todo alrededor mirando que nos quede simétricamente, que nos quede igual de arriba y de abajo el espacio, para que se vea bonito. Luego de haber terminado de darle toda la vuelta a la cinta, tenemos que hacer lo mismo, cortamos, como ya nos pudimos dar cuenta, y tenemos que volver a quemar esa punta. Recuerden siempre que las puntas de las cintas que trabajemos, sean de tela, sean de satín, deben ir quemaditas. ¿Por qué? Porque van a evitar que la cinta se deshilache. Entonces es importante siempre recordar que hay que quemar un poquitico la punta, no es una cantidad, es una pasadita y ya, sella, queda totalmente sellada. Aquí le hicimos lo mismo, pusimos un puntico de silicón, muy suave, poquito, sin necesidad de exagerar, y vamos a hacer presión para que nos pegue muy bien la cinta y que haya sellado esta parte, pues, de la decoración. Entonces, lo que hicimos fue, en resumen, colocar una cinta de dos centímetros de ancho y luego una cinta de un centímetro, más o menos. Entonces, con esto ya quedó la primera parte de la decoración, como ustedes se pueden dar cuenta, quedó totalmente rodeada nuestra caja con las dos cintas. Ahora vamos a continuar con el resto de la decoración. Bueno, para continuar decorando, entonces, previamente trajimos un moñito rojo también, que se hizo con la misma cinta de sapín. Como viene un poquito largo, vamos a cortar las dos tiras, ¿verdad? Y vamos a proceder a hacer lo mismo que hemos hecho con las otras cintas, a sellar las puntas. Entonces, en otra oportunidad les estaré mostrando cómo se hacen estos moños. Realmente son moños muy sencillos de hacer, no tienen ninguna ciencia. Se hacen con la misma cinta roja que estoy utilizando, y ese moñito va a ir pegado en las uniones. ¿Para qué? Para disimular un poco la unión que hay en las cintas, ¿cierto? Acuérdense que ahí pegamos, entonces, pues, para evitar un poquito que se nos note la unión, vamos a poner un moñito, que le va a dar un toque bonito, un toque elegante, y adicional nos va a tapar las uniones. Bueno, acá les puedo dar otra idea. Ustedes podrían, si quieren, ponerle una perlita blanca aquí en la mitad del moñito, o también al principio yo les mostré unas estrellitas que traía, ¿cierto? Entonces, una estrellita de estas pequeñitas, también podría ir pegada, si ustedes gustan, en la mitad del moñito, ¿sí? Eso es a discreción de ustedes. Yo no lo hice, yo la dejé así porque me gusta mucho cómo se ve, pero ustedes lo pueden hacer. Si tienen una florecita, algo pequeño, que vaya en la mitad del moño y lo puede hacer ver muy bonito. Digamos que esto es un tipsito adicional que puede hacerse para la decoración de la caja. Bueno, después de escoger la decoración, que dijimos que van a ser los corazones entrelazados y la palabra love, vamos a proceder con la silicona líquida a poner unos punticos muy poquitos y muy suaves de silicona por detrás para proceder a pegar en la caja. ¿Cómo lo hacemos? Aplicamos muy poquito, unas goticas muy mínimas en la parte de atrás y luego nos vamos a la caja, ¿cierto? Y vamos a colocar con sumo cuidado haciendo un poquito de presión. Eso es todo lo que habría que hacer para pegar las figuritas. Vamos a pegar los corazones y vamos a pegar la palabra love exactamente de la misma forma. Bueno, vamos a darle un toque más a esta cajita y para ello vamos a tener que zafar las tapas. Recuerden que al principio les mostré cómo las sacamos y que es fácil de sacarlas y volverlas a colocar. Aquí ya le pegamos, ¿cierto? Los apliques. Esto que están viendo se llama la mitel, la mitel, ¿cierto? Esto es, hagan de cuenta, una entretela. Es una especie de entretela. Esto viene ya con unas figuritas como ustedes lo pueden ver. Se llama la mitel estampado. Esto se consigue también en las tiendas de manualidades. ¿Qué hacemos? Yo lo que hice fue sacar el fondo, ¿cierto? Sacar el fondo, hacer exactamente la misma figura. ¿Con qué lo hice? Puse una hojita de papel y le hice con la uña por el borde y saqué el molde. Y luego lo pasé al la mitel y lo recorté. ¿Qué voy a hacer? Voy a pegar el la mitel en el fondo. ¿Con qué lo voy a pegar? Con un poquito de silicón. Le voy a poner unos poquitos por los bordes con cuidado, ¿cierto? Sin exagerar, sin que se nos baña la mano. Y luego vamos a proceder a ir a la cajita y a pegar el la mitel. ¿Qué hace el la mitel? Le da un acabado más bonito, más pulido, más fino. Y en este caso ustedes podrían, por ejemplo, si quieren regalar esta cajita con chocolates y después la persona que la recibe la puede utilizar, por ejemplo, como un joyerito. Entonces, por eso le coloco siempre la mitel a los fondos porque me permite, por ejemplo, guardar una joyita, un anillo, una cadena, no sé, un reloj. Y queda muy bonito. Después de haber colocado el la mitel y de haberlo pegado, pues simplemente volvemos a colocar las tapas, como ya las sabemos poner, con sumo cuidado. Y en este caso, eso sería toda la decoración de esta caja. Es una caja de verdad, demasiado sencilla, pero muy bonita. Bueno, habiendo terminado la decoración, les quiero mostrar de pronto otra posibilidad de decoración. En vez de poner cintas alrededor, como yo lo hice, podríamos también colocar brillantes. Depende también de la persona a la que le vayas a regalar. Si de pronto a la persona le gustan mucho el tema de los brillantes, podemos colocar una tira de estos brillantes alrededor y nos quedaría también muy bonito. ¿Qué se me ocurrió a mí? Se me ocurrió colocar unos dulces, ¿sí? Unos dulcecitos, unos chocolates surtidos, digamos, de los que ustedes quieran, la marca que ustedes quieran. Eso es indiferente. Y podemos cerrarlo y regalar una cajita con bombones. Esa puede ser una opción, se me ocurre. Entonces, pues aquí les quería mostrar cómo se ve. Se ve, es un detalle de verdad bonito, es un detalle personal, es un detalle elaborado con nuestras propias manos, que es lo más importante. Se me ocurre que le podamos colocar, si quieren, el nombre de la persona a la que se lo voy a regalar. Si yo quiero, le puedo colocar el nombre en color blanco, por ejemplo, se lo marco en un bordecito y le queda también muy bonito. Esa puede ser una... Una segunda opción que se me ocurrió para esta cajita puede ser el hecho de que tengamos una joyita. En este caso yo tengo un jueguito, una cadenita y un par de aretes que podemos colocar también dentro de la caja y añadirle un par de caramelos. Nos queda un detalle también bonito, un empaque original, ¿cierto? Porque sería un empaque de regalo y a esta joyita, por eso le puse la mitad en el fondo, porque protege, ¿no? No permite que se raye. Y le podemos añadir un par de caramelos quizás y cerrar y queda listo nuestro detalle para entregar. Esta es otra manera de uso que se me ocurrió para esta cajita. Hola, espero que este tutorial haya sido de tu agrado. Si te gustó, por favor, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada ocho días mis estrenos. Nos vemos en una próxima oportunidad. En la caja de descripción del video les voy a dejar la lista de materiales. Y por último, aquí tienes todas mis redes sociales para que puedas seguirme. Hasta pronto.